Al ver la lluvia pienso mucho en ti Con la frescura que ella representa Esa frescura me la diste a mí Pero algún día arreglaremos cuenta Porque no pienses que mi gran pasión Me arrastraron ahora muy lejos Con la triste habitación Esperando que yo evade nuevo Evaporaste mis sentimientos Al elevarte con el calor Y sin pensar que te llevas de encuentro Mi corazón Y un día Hazme un favor Dame Tu corazón Y un día Devuélvelo Dame Esa ilusión Lluvia Lluvia Hazme un favor Dame tu corazón Lluvia Devuélvelo Y me recordarás mamacita Cuando veas la lluvia Para que la voce robo el tío Hasta el bozote Oye Música Mi delito mayor Mi delito mayor fue Quiererte y adorarte A entregarme A entregarme todo mi amor De segunda mesa Música 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 Tú no confiaste en mí, por eso yo me atendí Marcelo ya yo te pido, perdóname por ti ¡Ruégale! Perdóname, perdóname, perdóname si te mentí Perdóname, perdóname Tú no confiaste en mí Perdóname, perdóname, perdóname si te mentí Perdóname, perdóname, yo quiero que seas feliz Perdóname, 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 perdóname ¡Sí, señor! ¡Ay! Oye, mamacita Perdóname, perdóname, perdóname ¡Suscríbete al canal!